Esta es una breve deportiva más en Sobre la Cancha. Vívela con nosotros en el mejor programa deportivo de la televisión michoacana. Mi nombre es Norma Pedraza, trabajo para el gimnasio del Club Itania, el cual tengo laburando 21 años y realmente es muy satisfactorio estar trabajando para esta empresa. Para alguien que va a iniciar primero se le cuestiona, se le entrevista, qué tipo de programa quiere, se le lleva una rutina general para ir preparando su cuerpo y se acostumbre a este tipo de ejercicio, si nunca ha hecho. El objetivo de esta rutina es que ellos vayan conociendo las máquinas, el funcionamiento y qué músculos están ejercitando. Se trabaja de acuerdo al objetivo de cada persona y cómo él va aguantando la carga de trabajo. El 60% es la alimentación y el otro es el ejercicio. El objetivo de cada persona, la persona te pide el objetivo, tú la entrevistas y de acuerdo al objetivo se prepara un programa. La carga de trabajo es de acuerdo al objetivo de la persona, si quiere masa muscular, si quiere bajar de peso, si quiere reafirmar. Cada uno de los programas van de acuerdo al objetivo de la persona. El cuerpo, cuando elaboras un programa y la persona es entregada y de verdad se dedica, en tres meses se logra un poquito, se nota un poco el trabajo. En sí, sí lleva años, pero con la disciplina de cada uno de los que viene aquí, si es una persona muy disciplinada, en tres meses se logra un poquito el trabajo. Bueno, sí los invitamos a que nos visiten aquí en nuestras instalaciones. Hay muchas áreas donde podemos aprovechar, pasárnosla bien, sobre todo relajarnos y ejercitar nuestro cuerpo para estar saludables.